¡Vos sos un rico de puta! ¡Vos sos un rico de puta! El mundo entero esperaba el partido de vuelta para conocer al campeón de la Copa Libertadores 2018. River Plate vs Boca Juniors es considerada la rivalidad más grande del fútbol. Esa que fue más fuerte que las ganas de levantar la Copa. ¡Vos sos un rico de puta! Aunque no ha sido confirmado, algunos medios argentinos hablan que el bus de Boca habría recibido más de un ataque. Lo confirmado hasta ahora es que las agresiones, cuando se disponían a entrar al Monumental, iniciaron la barbarie. ¡Vos sos un rico de puta! ¡Vos sos un rico de puta! Cortes en brazos, piernas y en la cara, además de dos jugadores con lesiones de córnea, fueron parte del resultado del ataque. Agarró el control del micro Paulini y Paulini hasta que reaccioné de vuelta y bueno, traté de hacer lo posible para traer a los muchachos salvo acá. Cuando vi, vi la piedra y fue un momento que no recuerdo nada hasta que reaccioné de vuelta y manoché el volante fuerte y le dijo estoy bien. Pero fue un segundo como que me quedé sin aire. La afectación al resto del plantel fue obra de los gases lacrimógenos. En la galería, el pueblo millonario esperaba la final, retrasada inicialmente una hora, luego dos. Mientras tanto, los jugadores ceneíces se quejaban que querían obligarlos a jugar, a pesar de no estar en condiciones. A Boca le encantaría jugar, el problema es que no tenemos los jugadores en condiciones. Si tenemos dos jugadores, el capitán de Boca, siendo al hospital, tenemos el plantel de enviado. Y aparte, ahora en este momento, estamos a una hora de lo que sería el partido de las seis. Y los jugadores no se han cambiado, no han hecho el precalentamiento. Expectación en todo el mundo a la espera del pitazo inicial, ese que tendrá que esperar 24 horas. Y hay un pedido de ambos clubes y un acuerdo de ambos clubes, un pacto de caballeros, de que se desnaturalizó el juego, de que en estas condiciones uno no puede jugar y el otro tampoco quisiera ganar en esta condición. Firmado, confirmado y firmado por las tres partes. Por ahora se mantiene el empate 2 a 2. Los últimos 90 minutos de la final del mundo se pitarán este domingo a las 5 de la tarde. Y a esta hora en Buenos Aires hay incidentes entre hinchas de River Plate y la policía trasandina. Vemos imágenes en vivo de la transmisión de la cadena Todo Noticias, donde podemos ver el bus de Boca Juniors saliendo hacia el Hotel Intercontinental desde el Estadio Monumental de River Plate, donde se estaba haciendo justamente esta concentración e información que vamos a ampliar en nuestro bloque deportivo. ...y porque no es fácil armar un operativo nuevo. Y de golpe dijeron, sí, se juega mañana. Aquel famoso tuit de...